...francesa del rombo, ahí tenés el teléfono 342-AY31-5037 pero para contarte los detalles mínimos, después te acercás, la llamás a Rocío decís que querés una entrevista con ella, que querés hablar, que querés conocer y manejar esta maravilla mecánica, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, bueno gracias por recibirnos Por favor, bienvenida siempre Ya era hora, nos tocaba volver en realidad Pero bueno, es la etapa del año, en realidad es un muy buen momento para que la gente se anticipe, se anima a subirse a un cero kilómetro y bueno, justamente Renault está trayendo todos los descuentos y beneficios para que aprovechen y bueno, por qué no elegir la marca de Renault para poder subirse a un cero kilómetro Bueno, ¿cómo hago? Bueno, primero se contactan conmigo a través de un mensaje puede ser a través de una llamada perdida o un WhatsApp al número que figura en pantalla y bueno, justamente los invito a que se animen a contarme un poco qué es lo que quieren hacer o qué tienen para entregar en realidad porque esto va a ser muy personalizado en realidad es un sistema donde no hay bancos de por medio te da la facilidad en realidad de saber de que vos vas a estar comprando sin intermediarios donde bueno, el único requisito para poder iniciar el sistema es el DNI esto es importante en realidad porque a muchos les pasa por ahí de que no tienen recibo de sueldo o no tienen manera de poder demostrar ingresos entonces se ven limitados o hasta incluso están averiguando por algún usado y ven que las facilidades no están tan al alcance en realidad por las cuotas altas que manejan a través del banco los requisitos crediticios y bueno, y justamente Renault trae las posibilidades justamente acorde a cada familia hoy vamos a dar la posibilidad de que puedan retirar a través del sistema nacional con una entrega del 20 o el 30% del vehículo que elijan bueno, pueden ver algunas fotos de los nuevos modelos que tiene Renault tenemos el Kwid, tenemos el Sandero también que está modificado estéticamente con el confort que tiene también tenemos el Logan, tenemos el Steedway tenemos la Duster también la Oroch que viene 4x2, 4x4 y bueno, y justamente nos queda la línea de utilitarios también disponible en lo que es línea Kangoo y también lo que es la Master ¿cuál es la idea? que puedan elegir el vehículo que quieran y en base a eso hacer el retiro cubriendo lo mínimo que pedimos que es el 20 o el 30% que bueno, lo vamos a hacer recibiendo el vehículo usado también por parte de pago al mejor precio ¿el vehículo usado de cualquier marca? así es, de cualquier marca así que bueno, los invito a que se comuniquen al numerito y me cuéntenos si se animan a mandarme fotos del vehículo que tienen y en base a eso empezamos a armar la opción de retiro, ¿no es cierto? siempre pensando que la cuota va a ser la más cómoda para el bolsillo ¿qué vehículos tenemos hoy en stocko para entregar, digamos, lo más rápido posible? hoy en realidad hay justamente una demora o sea, pasa por toda la marca dependemos mucho de lo que está pasando a nivel mundial en realidad con el tema de la pandemia pero bueno, lo que estamos ofreciendo hoy es que elijan el vehículo que quieran de la marca hay stock disponible si bien hay una demora ya va ajeno en realidad a que no haya stock de vehículos así que es importante que elijan el vehículo que quieran y en base a eso vamos a armar el retiro me olvidé de mencionar también está lo que es la nueva pick-up de Renault que es la Alaskan que realmente, bueno, cumple con el segmento ya sale a competir con el segmento grande de las pick-up bueno, dando la posibilidad, ¿no es cierto? de que el que es fanático de la marca de Renault pueda tener su pick-up obviamente tenemos la Oroch pero este ya va al segmento más grande hablamos de que tiene mucha más capacidad de carga y bueno, sirve mucho para lo que es el trabajo pesado y para la familia también bueno, nos preguntan, Rocío una Kangoo la que tiene es modelo 2013 quiere entregarla y retirar una Kangoo cero se puede hacer, sí, sí se puede lo invito a que, bueno si se quiere comunicar conmigo podamos coordinar un encuentro nosotros vamos el modelo conocido es ese que tenés en pantalla así es manda un whatsapp y vas esta tarde mismo así es o ahora, si tiene tiempo ahora así es, vamos a coordinar un encuentro vamos a ir, vamos a ver el vehículo lo ideal es que aprovechen que estamos justamente acá bueno, estamos desde ayer justamente pero bueno, vamos a estar también toda la tarde de hoy visitando puntualmente para evaluar cada situación también es importante saber qué cuota van a poder manejar porque eso también es algo que Renault hoy está ofreciendo a través del plan nacional donde hablamos de tener un retiro asegurado ¿no es cierto? esto va sin sorteo, sin licitación es algo que realmente está causando mucho furor porque dejas de lado la financiación bancaria que es algo que muchos, bueno le están esquivando justamente por los intereses que maneja el banco así que es un muy buen momento ¿a qué te preguntan si es que interviene el banco en la financiación? no, no, justamente no hay intermediarios exactamente se hace una financiación directa con Renault y bueno, y como único requisito el DNI para poder iniciarlo o sea, es una muy buena oportunidad nada de banco que por ahí la gente tiene miedo exactamente o sea, en realidad lo que es la financiación nosotros como agencia oficial te podemos dar todas las opciones podés hacerlo a través del banco si así quisieras pero bueno, no es lo recomendable hoy por la situación de las tasas de intereses que no son las mejores así que bueno me preguntan si pueden elegir el color porque vieron ahí el ¿cómo se llama el vehículo este? el 4x4 la Oroch o puede ser la Alaskan también que es la camioneta más grande es a libre elección de color hay disponibilidad así que bueno pueden elegir el color que más les gusta no sé si les gustará el azul por ejemplo queda muy linda en la Alaskan pero realmente los modelos de Renault se han actualizado muchísimo Pepe y la verdad es que la gente está sorprendida tenemos el Quit por ejemplo que viene con un motor 1.0 hace casi 18 kilómetros con un litro de nafta realmente han optimizado mucho y han agregado mucho valor agregado al tema del consumo en sí y al confort que traen las unidades y bueno realmente tenemos casi todas las versiones te podría decir con motor cadenero pregunta en la Kangoo ¿qué motor tiene? viene motor 1.6 cadenero y tenemos 1.5 que es ya esa correa o sea tenemos las dos opciones depende que le guste más al cliente y hay variación de precio ¿verdad? sí lo que es 1.5 que es la versión 10 siempre sale un poquitito más en realidad es un poquito más costosa pero bueno después lo vas a ver en la durabilidad de todos modos la 1.6 viene con el motor cadenero que esto hay que tenerlo en cuenta al momento de hablar de mantenimiento es mucho más económico a lo largo del tiempo así que también hay que tenerlo presente bueno la gente tiene que saber que puede elegir el color que puede entregar su usado cualquiera fuera su marca así es que no interviene el banco que no interviene el banco y hoy tenemos el plan nacional que te ofrece retiro asegurado obviamente dejamos de lado todas las entidades bancarias van a tener un año de cuotas fijas que esto es novedoso porque en su momento los sistemas directos de fábrica venían con cuotas variables hoy vienen con un año de cuotas fijas y en pesos o sea es un sistema regulado y van a tener los gastos de retiros incluidos que sabemos que al momento de sacar el vehículo a la calle es lo más caro acá Renault justamente te pone todos esos gastos en el sistema de financiación y hace que sea muchísimo más fácil Jessica pregunta el service post-venta ¿dónde se hace? normalmente recomendamos que se haga en la agencia oficial se puede hacer bueno justamente aquí en Reconquista que tenemos lo que es Renault Minuto y no tienen que viajar y no tienen que viajar de lo contrario lo pueden hacer en Santa Fe también si quieren que van a venir a Santa Fe se pegan un pasadito pero si lo pueden hacer acá en Reconquista también así es así es y bueno y justamente bueno tenemos ya ejemplos digamos de gente que ha retirado con nosotros y tenemos bueno todas las opciones ya lo pasamos bueno y justamente la idea es que puedan ver un poco de de cómo la gente vive el proceso de llegar al cero kilómetro cómo Renault Equipe está respondiendo con el tiempo y bueno y todo el seguimiento que requiere ¿no es cierto? poder subirse al cero kilómetro y bueno estamos ofreciendo eso que aprovechen realmente son cupos limitados lo que estamos teniendo esta es la última semana ya de que estamos viniendo por este año en realidad ya después no sabemos el próximo año qué es lo que vamos a estar ofreciendo así que es un buen momento para cambiar el usado tenemos varias opciones por ejemplo lo que es Sandero Logan lo pueden estar retirando con una entrega de 250 mil pesos que realmente es una entrega mínima lo que hoy se está pidiendo y bueno y pueden manejar cuotas de 12 mil pesos teniendo el beneficio de que va a ser por un año de cuotas fijas que realmente es muy accesible Bueno Edgardo lo tenemos ahí a Polo Vera lo ponemos al final de la entrevista para porque es uno de los que sabe que el equipo entrega el cero kilómetro que ha comprado y quería recordar Rocío la trayectoria de esta empresa la trayectoria de esta empresa que está en Santa Fe que está en Paraná estamos en Santa Fe estamos en Paraná hace dos años ya que venimos trabajando duro en realidad para que haya muy buena respuesta de parte nuestra y bueno y que justamente el boca en boca por ahí nos lleve a hacernos mucho más conocidos en la zona por eso puntualmente trabajamos muy fuerte en la zona para que la gente tenga buenos resultados y nos siga eligiendo justamente ¿te sentís bien en Reconquista en Avellaneda? muy bien la verdad que la gente tiene un trato que bueno te dan ganas de quedarte en realidad venimos acá la verdad Avellaneda es muy linda anoche anduvimos paseando vimos el decorado navideño la verdad que estamos no nos queremos ir no se quieren ir si la verdad que es así bueno con quien estás acompañada con Laura que bueno somos dos chicas hoy andamos dos chicas si 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 están por aquí las dos y se quieren quedar vengan de seguido y si vamos a venir seguiditos esperamos por acá así es Renault el equipo en Santa Fe y Entre Ríos pero también en tu norte santafesino bueno la forma de contacto que tuve con Rocío y con Dora es por medio yo me comunico con la empresa soy muy adicto al fake y vi una propaganda de ahí de entregar el usado y me interesó la propuesta con la duda de lo que dije anteriormente de sentirme engañado de nuevo pero me la jugué las llamé que vengan a casa este va me llamaron ellos se contactaron ellos conmigo vinieron a casa a charlar cuando me doy cuenta que la cosa era bastante seria porque los demás también vinieron acá a casa y bueno tenía mis dudas pero me parecieron las chicas muy sinceras en lo que me estaban proponiendo y al toque hicimos negocio o sea me metí en el plan y vuelvo a repetir no pensé nunca que la entrega iba a ser tan rápida o sea dudé hasta el día que me me entregaron la hora aparte la calidez humana de las chicas y la simpatía que tenían hasta ellas pusieron todos una honorabilidad así que eso nos dio más seguridad y cumplieron al pie de la letra tal cual como lo han dicho así que felicitaciones a las chicas y muchas gracias el tema de la recomendación de la empresa está a la vista o sea más de todo lo que dije de la responsabilidad de los tiempos cumplidos de todo lo que se plamó en un papelito a la noche hablando acá se cumplió todo todo lo que me propusieron lo cumplieron al pie de la letra o sea tardó un mes impensado para mí impensado impensado sinceramente o sea yo recomiendo al mil por mil a Renault así que no tengo más que agradecimiento con la chica y con la empresa porque bueno acá está el premio y vamos a terminar el año gracias a Dios para nosotros una bendición porque la necesitamos realmente por un proyecto de trabajo que tenemos bueno muchas gracias Rocío por la entrega de la camioneta realmente felices toda la familia agradecido con todos ustedes es un gusto realmente el de Renault el equipo justamente de poder tener clientes como ustedes gracias muy amable y Dios los bendiga a todos y Dios los bendiga Gracias por ver el video.